Pará por acá, Fabi, porque allá no se va a poder. Acá, acá, mirá, por acá. Ahí te veo. No, no se falta. Bueno, estamos llegando aquí al sector del paraje de las Golondrinas Alto, donde se registra este incendio de grandes magnitudes. Podemos observar cómo están llegando algunos equipos de rescate ya, trabajando en el lugar. El humo es realmente impresionante. Vamos a tratar de llevar la información precisa. Desde el lugar estamos descendiendo ahora. Se escucha cómo crepita. Ya el fuego, estamos rodeados prácticamente por el fuego. Aquí en este sector ya cruzó la ruta. Vemos cómo hay pinos que ya han sucumbido ante el poder de las llamas. Esto es la zona de Golondrinas Arriba. ¿Vamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!